Después de muchos años grabando bromas por toda Guatemala, hoy sí me vine en serio para preguntarle a la gente qué opinaba acerca del oficio de los taxidermistas. Atención, un taxidermista es aquella persona que tiene por oficio disecar animales. Así que si a usted lo entrevistan en la calle, ponga mucha atención a las palabras que le dicen. Acompáñenme usted a ver las pintorescas respuestas que nos dio esta gente linda de Guarán, Zacapa. Acompáñenme. Estamos contentos aquí en Guarán, estamos felices, la gente viene del mercado comprando. Una preguntita, señor, así rapidita. ¿Qué opina usted acerca del servicio de todos los taxidermistas? Pues que está bien, está perfecto. ¿Usted consigue? Sí, lo que no hace falta son caminos. Exactamente. ¿Cómo cree usted que es el servicio de los taxidermistas aquí en Guarán? Ah, excelente. A mí me ha tratado bien y todo. No hay ningún problema para mí. ¿El precio, el costo, está bien como está? ¿Qué piensa usted? Sí, está bien. Por mí, perfecto. No hay ningún inconveniente. ¿Usted ha utilizado el servicio de taxidermistas para usted? Sí, sí lo ha utilizado. Mucho, mucho tiempo. Ah, muchísimas gracias. Durante mucho tiempo. Ellos quieren subirle el precio a sus servicios. ¿Qué opina usted de eso? Ay, no. No. No, para mí que no. Quisimos de estar acá. Cuéntenos usted acerca. ¿Cómo considera usted todo el servicio de los taxidermistas aquí en Guarán? Pues está todo bien. Lo único es que tienen que arreglar las calles, ¿verdad? Realmente. Porque a veces dicen, arreglamos las calles del de Guarán o de las colonias, pero nomás arreglan un pedacito y sacan en el diario lo poco que arreglan. Y lo demás está todo destruido realmente. Que se pongan la mano en la conciencia y que el pueblo no es ningún mentiroso, nadie. Pues realmente. Para eso los apoyamos, para que sigan adelante también ellos. ¿Usted se ha utilizado el servicio de los taxidermistas? Sí. Muy bien. Ahorita buscar uno, ¿va? Ah, va a buscar ahorita a su taxidermista. Qué buenísimo. Pues yo supongo que bastante bien, ¿verdad? Está bastante dividido con los tuk-tuk, ¿verdad? Ya que son bastantes acá en Guarán. ¿Y el precio este, todo este trabajo? ¿Has usado el servicio de taxidermistas para vos? Pues regularmente no, porque en primer lugar no sé qué quiere decir taxidermista. Ah, taxidermista es la persona que diseca los animales. Regalamos un saludito hoy para la cámara, mira. Estamos aquí todos contentos. ¿Qué canal son? Canal 7 de Televisión, estás en La Mina con Cariño. Un saludito allá, mira.